No hay problema, no quiero mandar al frente a nadie, pero hay algunos amigos ahí cuando voy a algún lugar siempre me dicen, no tenés una pepita doctor, y sí, por acá no mostré ninguna, pero siempre me piden, dicen, no, pero yo le pego un mordisconcito solamente para sentirme seguro, ¿hasta dónde es bueno hacerlo? ¿Hasta dónde es necesario hacerlo, mito realidad? Y bueno, esa es una buena pregunta, ¿hasta dónde es necesario hacerlo? Si necesitas un sildenafil para tener una relación sexual, algo está pasando, o sea, tendrías que hacer un buen chequeo clínico, cardiológico, con un médico de esta área de la sexología a ver qué está pasando, si es la expresión de alguna enfermedad o es una cuestión solamente psicológica, de estrés, aunque hoy está todo muy mezclado, antes se decía, ¿es psicológico o es orgánico? Y hoy participan las dos cosas en la mayoría de los casos. Ahora, me surge esto mirándolo muy objetivamente sin conocer, por eso vengo a preguntarte a vos, me surge como que es una propia seguridad y juega un papel psicológico, porque funciona lo mismo que siempre, que la misma mordisquito de la pastilla, porque una pastilla no se puede dividir en cuatro. No, ese mordisquito es medio mentiroso, en realidad, o la tomás o no la tomás, y en ese caso actúa más de placebo que otra cosa. Es una droga excelente, muy efectiva, pero bueno, hay que usarla con criterio, nada más. Pero me asesino, dicen algunos. Mito en el 99,9% de los casos. Mentira. El que descubrió esta droga estaba buscando la solución para los infartos. Esta es una droga que eleva el óxido nítrico. El óxido nítrico los cardiólogos la llaman la molécula de Dios, para que te des una idea. Entonces, ¿qué puede hacer mal? Tiene una interacción con los nitritos que produce hipotensión, pero nada más que eso. Bueno, cuidado a la gente que ahora que viene el verano, justamente, yo te lo decía en el programa pasado, de ajustar la medicación. El que se toma la pepita, ojo, ¿no? Sí, también esos casos de ese abuelo que se murió en un hotel de alojamiento, que el tipo tenía 90 años, estaba con una mujer joven, el ejercicio sexual es mucho para su edad, se tomó alcohol y encima el sildenafil, o sea, lo que menos tiene que ver ahí es el sildenafil, ¿no? Daniel, se nos acabó el 2012, no importa, la semana que viene, o en un par de semanas ya arranca el 2013, que vamos a seguir estando juntos, pero no obstante, formalmente y públicamente, el agradecimiento por un año más de habernos acompañado en este programa. No, para mí un placer, un programa que la verdad que hace mella en la gente, yo lo escucho en el hospital, más allá de mi presencia, sino la de mis colegas también, que son muy útiles las charlas, tus preguntas, muy esclarecedoras para la gente. Muchísimas gracias, hasta un par de semanas, hasta el año que viene. Dale, nos vemos hasta el año que viene. ¿Y sigue, volvió a Boca? Sí, ahora tiene que ir el 12 de diciembre, se queda vivir ahí de nuevo. Ya lo comentamos, uno de los próximos cracks que tiene Boca es el hijo del doctor Darío Lamitrano. Pausa, ya venimos.